¿Qué tal amigos? Bienvenidos, esto es JN Noticias, mi nombre es Ismael Soto, en la parte inferior de sus pantallas aparece nuestra página web, donde podremos estar conectados, aquí en el Perú y en el mundo entero, por medio de www.jn19televisión.com Vámonos de inmediato con la información, hoy la Iglesia Católica celebra la fiesta de San Cleofás, conmemoración discípulo del Señor a quien con el otro compañero itinerante ardía el corazón cuando Cristo en la tarde de Pascua se les apareció en el camino explicándoles las escrituras y después en la casa de Cleofás, en Emmaus, conocieron al Salvador por medio de la fracción del pan. Hoy lo vamos a recordar en esta oportunidad con la página web que está en sus pantallas. Y la Comisión de Constitución del Congreso de la República, presidido por la parlamentaria Rosa Bartrak, recomendó esta mañana archivar el proyecto de adelanto de elecciones presentado por el Ejecutivo el pasado 28 de julio. Esta medida será debatida todavía el día jueves. Y como era de esperarse, el predictamen de la Comisión de Constitución recomienda archivar el proyecto de reforma constitucional de adelanto de elecciones generales al 2020 planteado por el Ejecutivo al Congreso. La presidenta de este grupo de trabajo, la congresista Rosa Bartra, anunció esta mañana que este dictamen será sometido a debate en mañana, jueves, en la sesión de la Comisión. Entre sus conclusiones, el documento señala que la iniciativa legislativa del Poder Ejecutivo y las similares que se presentaron en el mismo sentido carecen de una adecuada sustentación. Asimismo, se indica que la posición del gobierno es cuestionable cuando pretende someter a consulta popular el recorte del mandato congresal y presidencial en un año. El documento también menciona que se pretende utilizar la cuestión de confianza para vulnerar el principio de separación de poderes por afectar las competencias exclusivas del Congreso de la República. Esto sucede un día después de que el presidente de la República, Martín Vizcarra, haga un llamado a la Asamblea General de la ONU para iniciar una cruzada mundial contra la corrupción que ha provocado el hartazgo de los ciudadanos. En esa línea, explicó que otros factores como la desigualdad social y económica afectan el desarrollo de la democracia, por lo que es necesario tomar cartas en el asunto. Y otra noticia que ha dado vueltas hoy en las redacciones es sobre el pleno del Tribunal Constitucional que ha dejado al voto el habeas corpus presentado por la hermana de Keiko Fujimori para anular la prisión preventiva que rige sobre ella desde noviembre del año 2018. Fue luego de escuchar por dos horas los argumentos a favor y en contra del referido recurso planteado por la defensa legal de Keiko Fujimori y el procurador del Poder Judicial, respectivamente. Durante la audiencia, que se inició a las 9 y 30 de esta mañana, las partes respondieron también a las interrogantes formuladas sobre el tema de los magistrados del máximo órgano constitucional. Y fue Sachi Fujimori quien interpuso este habeas corpus ante el Tribunal Constitucional. Ella leyó un mensaje ante la prensa hoy con el que declaró que en el caso de Keiko Fujimori se han violado derechos fundamentales. Veamos. En el caso de mi hermana, a mi hermana se le han violado varios derechos fundamentales, no solo uno o dos, muchos derechos. Y he llegado a la conclusión que mi hermana está presa por política. Ella está presa por temas totalmente ajenos al debido proceso. Les ruego que pongamos cada cosa en su lugar. La prisión no es para los que no nos gustan políticamente. La prisión no es para quienes ganaron una mayoría en el Congreso. La prisión es para quienes han sido condenados, culpables, con pruebas en un debido proceso. Si no quieren a mi hermana, eso lo entendemos. Pero lamentablemente ella está siendo condenada política y mediáticamente por muchas personas. Pasamos a otra información desde Nueva York. El presidente de la República, Martín Vizcarra, ha anunciado que la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas convocará una sesión extraordinaria de lucha contra la corrupción propuesta por Perú y Colombia. El Perú, un país con vocación pacífica e integracionista, reafirma sus compromisos con estos acuerdos. En ese marco, junto con Colombia, hemos articulado esfuerzos con diversos Estados miembros para lograr un mandato de las Naciones Unidas con miras a celebrar en el primer semestre del próximo año 2021 una sesión extraordinaria de la Asamblea General para abordar la lucha contra la corrupción. Esta iniciativa plantea el reto de adoptar una declaración política sobre este tema. Estoy seguro de que contaremos con el concurso y la participación constructiva de todos. Esperamos que la lucha frontal contra la corrupción y la impunidad se constituyan en una cruzada mundial. Señor Presidente, hace un año, en esta misma sede, comenté que había asumido el honroso encargo de conducir los destinos del Perú en medio de una seria crisis política e institucional. Asimismo, enfaticé cómo la corrupción se ha convertido en un cáncer que impide aprovechar todo el potencial que tenemos para alcanzar mayores niveles de progreso y desarrollo, y frente a la cual mi gobierno no podía quedarse con los brazos cruzados. Bien, y esta es una buena noticia, la destaca el portado oficial Andina, y es que los peruanos podrán nuevamente participar en el sorteo de las 50.000 visas de residencia permanente que ofrece el gobierno de los Estados Unidos. Ojo, esto ya había sido suspendido hace varios años atrás, pero nuevamente vuelve a estar vigente. Esto para el año 2021, ha informado la Embajada Norteamericana en Lima. Quienes estén interesados en participar en este programa de visas de diversidad para inmigrantes deben radicar en los países calificados de elegibles y pueden presentar sus solicitudes desde el 2 de octubre hasta el 5 de noviembre de este año. Recuerden, Perú nuevamente puede participar en este sorteo. El Departamento de Estado norteamericano expedirá un total de 50.000 visas de residencia permanente a las personas que resulten seleccionadas entre las que se inscriban y cumplan con los requisitos según ha detallado la Embajada. Un dato más, las visas de diversidad para inmigrantes se distribuyen entre seis regiones del mundo y cada país elegible para participar en el programa de diversidad de visas puede recibir un máximo de 7% de las visas disponibles para todo el mundo. La información ha sido destacada por la página web de la Agencia Oficial de Noticias Andina. Y desde la página de Twitter o desde la cuenta de Twitter del Instituto Geofísico del Perú se informa que hoy hubo un movimiento telúrico de regular intensidad 4.8 grados en la escala de Richter en la zona de Oxapampa en Pasco. La profundidad fue de 138 kilómetros por lo que la población pudo percibir el movimiento telúrico. La intensidad fue 12 en la zona de Puerto Bermúdez. Esto sucedió a 43 kilómetros al noroeste de Puerto Bermúdez, Oxapampa, en Pasco. Hasta el momento las autoridades no han dado a conocer información sobre algún herido o daños materiales de consideración por este movimiento telúrico de 4.8 que si no ha pasado a mayores pues debería servir para advertirnos a todos o prevenirnos de que en cualquier momento se puede dar un movimiento telúrico y hay que estar preparados. Hacemos una pausa, volvemos con más información para ustedes. Continuamos amigos, esto es JN Noticias y continúa la Semana Nacional del Migrante y Refugiado 2019 que aborda un tema sumamente fundamental y sensible en la actualidad. La situación de nuestros hermanos que han dejado sus lugares de origen para encontrar paz y tranquilidad y una oportunidad en otros países. El Perú no es la excepción y hay que aprender mucho sobre ese tema. Esta jornada es promovida por la Oficina de Pastoral de Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal Peruana y todos están cordialmente invitados a participar. Aquí el anuncio. La Conferencia Episcopal Peruana estamos organizando actividades para vivir esta semana de forma significativa. El día miércoles habrá también otra conferencia con un conversatorio refletiendo teología y pastoralmente. El día sábado habrá una feira de intercambio en el Colegio Santa Ana y el domingo a las 11 una celebración eucarística en la Catedral de Lima. Las iglesias locales están invitadas a replicar estos eventos con actitudes, con gestos en los cuales involucran las comunidades a participar, dando testemunio de solidaridad, promoviendo la justicia, la paz y la alegría de convivir como pueblo de Dios. Y no olvidemos lo que ha dicho Papa Francisco, no se trata solo de inmigrantes, sino de todos nosotros, del presente y del futuro de la familia humana. Mucha atención, los invito a visitar la página del Arzobispado de Lima porque ha publicado un interesante artículo, como el que tienen en sus pantallas, que tiene por título Juntos podemos revertir el curso que conduce a la destrucción de la Casa Común y recoge entre sus líneas información relacionada con los mensajes que ha dado en todo momento el Papa Francisco para velar por el cuidado del medio ambiente. Uno de los elementos que el Papa ha dado como sugerencia es cambiar el propio estilo de vida. El Santo Padre ha recordado que en los últimos años ha hablado muchas veces de la emergencia ambiental y de lo necesario que es para todos, especialmente para los cristianos, cambiar el propio estilo de vida, ya que toda elección y decisión que se tomen influye sobre el equilibrio de la creación hoy y en el futuro. También ha recordado que hay que cuidar el planeta porque se trata de un compromiso que debemos asumir todos, cristianos y no cristianos, en el mundo entero. También hace referencia al alfabeto verde del Papa Francisco, un libro de la vaticanista italiana Franca Giansoldati que recoge estas recomendaciones. Entre otras, ha recordado Laudato Si, en donde orienta las decisiones de todos los cristianos. Es sumamente importante este artículo, les recomiendo leerlos para poder tener una mayor comprensión sobre la grave situación que atraviesa nuestro planeta en la actualidad debido al cambio climático. Sobre eso vamos a hablar en el bloque internacional. A propósito del cambio climático, el calentamiento global devasta los océanos y las zonas heladas a gran velocidad, amenazando a poblaciones enteras, ha advertido hoy un informe de la Organización de las Naciones Unidas, de la ONU, que llama a la humanidad a reducir rápidamente las emisiones de CO2. El calentamiento global devasta los océanos y las zonas heladas a gran velocidad, amenazando a poblaciones enteras. Eso advirtió el miércoles un informe del panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático. Para 2050, muchas ciudades costeras pequeñas y poco elevadas, así como deltas, estarán expuestas anualmente a riesgos de inundación y pérdida de tierras. Sin mayores inversiones en adaptación, estarán expuestas a los crecientes riesgos de inundaciones. La subida del nivel del mar, pequeñas islas amenazadas de sumersión y glaciares que desaparecen son algunos de los impactos devastadores del cambio climático que ya son irreversibles según el grupo de expertos de ONU. No obstante, el informe subrayó que aplicar medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero podría suponer una gran diferencia. El océano y la criósfera son críticos para toda la vida en la Tierra. Todo este informe ha demostrado que si las emisiones de gases de efecto invernadero continúan aumentando, el calentamiento global alterará drásticamente los océanos y la criósfera. Sin embargo, si reducimos las emisiones adecuadamente, las consecuencias para las personas y sus sustentos seguirán siendo difíciles, pero serán potencialmente más manejables para los más vulnerables. Según el informe, más de mil millones de personas vivirán de aquí a mediados de siglo, en zonas especialmente vulnerables a las inundaciones y a otros eventos meteorológicos extremos. En Italia, el derretimiento de un glaciar amenaza a casi toda una población. Según los expertos, este fenómeno es natural, pero se ha acelerado debido al calentamiento global. El cambio climático se hace sentir en Italia. Una comunidad del Valle de Aosta, al norte del país y fronterizo con Suiza, se está viendo amenazada por el derretimiento de un glaciar. El alcalde de Courmayeur ha ordenado el cierre de carreteras y refugios de montaña ante la posibilidad de avalanchas de hielo. Las autoridades temen que puedan desprenderse más de un cuarto de millón de metros cúbicos de agua congelada. Estamos cerrando esta parte de la carretera porque consideramos que el área más allá está en riesgo. Si el glaciar se derrumba, hay un lugar en particular en la zona en el que la carretera se vería afectada. Los expertos sostienen que el desgaste del Plan Pinceux se está acelerando, alcanzando entre 40 y 50 centímetros diarios. Se trata de un problema que está afectando a las zonas montañosas de Europa Occidental. Todo parece indicar que las medidas preventivas para proteger a las comunidades van a ser cada vez más frecuentes. Recuerden amigos que la Santa Sede en octubre, ahora no más, dentro de unos días, iniciará un sínodo de obispos, está especialmente vinculado a la Amazonía y al cuidado de la creación, por lo que hay que estar atentos a lo que ahí se va a llegar como acuerdo, porque de lo que de ahí parta, la Iglesia Católica tomará acciones desde su lado para evitar mayores catástrofes a nivel internacional y global sobre el tema del medio ambiente. A propósito, la Santa Sede ha preparado un informe para dar a conocer a aquellas poblaciones que se encuentran precisamente en la Amazonía. Leticia y Tabatinga son dos ciudades unidas que pertenecen a dos países distintos. La primera es colombiana y la segunda brasileña, y ambas forman parte de la región amazónica. Es domingo por la mañana y muchos se preparan para ir a misa a la parroquia católica, aunque recorriendo las calles de Tabatinga es fácil descubrir una importante presencia evangélica. Algunas de estas iglesias están calificadas como sectas. Tabatinga y la comunidad indígena de Umaríasú han terminado siendo prácticamente una única población. La comunidad creció tanto que llegó hasta el territorio indígena, así Umaríasú se convirtió en una comunidad indígena urbana de frontera. El padre Valerio es jesuita y conoce muy bien la zona, vive en Leticia, Colombia, pero si las comunidades vecinas lo necesitan, se desplaza para celebrar la misa dominical. En esta ocasión ha ido a Brasil a Umaríasú I. Umaríasú II es la otra parte de la comunidad donde los católicos se cuentan con los dedos de una mano. La mayoría se han hecho evangélicos. La presencia de la iglesia católica, como ha disminuido el número de misioneros, permitió que otras iglesias entrasen en territorio en las comunidades indígenas. Es un problema que comienza a dividir la comunidad. Comienza a dividir la comunidad porque unos son católicos, otros se pasan a otras sectas de iglesia y ahí pone un pastor que está todo el día hablando de la Biblia, amenazando que vamos al infierno, que no sé o qué, que no puede seguir la cultura, que no puede ser la pintura y todo esto. Y esto divide la comunidad, incluso situaciones de dividir la familia. En Umaríasú I hay misa cada dos semanas. El resto de los domingos la comunidad acude a la celebración de la palabra. Este domingo hay un sacerdote y por tanto misa. Por eso, desde hace más de una hora, los altavoces anuncian que ha llegado el Padre Valerio. Comienza la misa, que se desarrolla en portugués y en lengua ticuna. Es la iglesia de rostro indígena que desea ser comprendida por el sínodo en Roma. Una manera diferente es la iglesia, quizá no con todos los rituales de la iglesia de Roma, la iglesia tradicional, pero se puede celebrar la vida, celebrar Jesucristo, celebrar el misterio de Dios. Entonces, por eso, el sínodo tiene que estar echando una mirada con cariño, con cierta, o sea, una mirada que dice, no, ahí hay que mirar distinto. No podemos igualar la iglesia amazónica con la iglesia europea, por decir así. Este jesuita brasileño, además, forma parte del Servicio Jesuita Panamazónico y de la Red Eclesial Panamazónica. Como sacerdote de frontera, el Padre Valerio tiene contacto con comunidades en Brasil y en Colombia, como esta de Monilla Amena, donde conviven miembros de la etnia yucuna y de la etnia huitoto. Y el Papa Francisco ha continuado hoy con su catequesis sobre los hechos de los apóstoles. En la Audiencia General de los Miércoles, el Santo Padre ha condenado la murmuración y la ha calificado como un cáncer diabólico. Seguimos la catequesis sobre el libro de los hechos de los apóstoles. Hoy reflexionamos sobre algunos problemas que surgieron dentro de la primera comunidad cristiana. Las diferencias de cultura y sensibilidad fueron caldo de cultivo para la cizaña de la murmuración. Y los apóstoles respondieron individuando las dificultades y juntos buscando soluciones. Distribuyeron las tareas de modo que ni la predicación del Evangelio ni la atención a los pobres se vieran mermadas. Y nació así el ministerio de los diáconos que devolvió la armonía entre el servicio de la caridad y de la palabra. El mal de la murmuración no solo se encontraba dentro de la iglesia, sino también fuera se alzaban reproches contra los nuevos diáconos, entre los que se destacaban Felipe y Esteban. Los enemigos de este último, no teniendo cómo atacarle, lo calumniaron y dieron falso testimonio contra él. Este cáncer diabólico, que es la murmuración, que nace de la voluntad de destruir la reputación de una persona, agrede al cuerpo eclesial y lo daña gravemente. Esteban, ante el Sanedrín, fue testigo de Cristo, quien ilumina toda la historia de la salvación y denunció la hipocresía de quienes han perseguido siempre a los profetas enviados por Dios y crucificaron a su propio Hijo. El tribunal decretó su muerte y, como otro Cristo, Esteban la afrontó, abandonándose en las manos de Jesús y perdonando a sus agresores. Y el Papa Francisco visitó esta semana a la comunidad Nuevo Horizonte, que se encuentra en Italia, y que tiene por finalidad ayudar a aquellas personas, especialmente jóvenes, que luchan contra sus adicciones. El Santo Padre compartió momentos muy alegres con todos ellos. Así recibieron a Francisco los consagrados de la comunidad Nuevo Horizonte y las personas que se curaron de sus dependencias gracias al contacto con esta realidad. La emoción entre los participantes será completa. Francisco escuchó los testimonios de algunos de los presentes, la fundadora de Nuevo Horizonte, que era el mirante entre ellos. Como saben, la comunidad Nuevo Horizonte nasce proprio de este desiderio de testimoniar a las más personas posible esta joya plena del encuentro con Cristo resuelto, con una particular atención a los imperios de tantos trámicos desayunos de los jóvenes, del mundo juvenil, que caracterizan hoy el mundo juvenil. Entre los presentes también estaban los cantantes NEC y Andrea Bocelli, que estaba junto a su hijo. Ambos cantaron Follow Me, Sígueme, antes de que el Papa improvisara este discurso ante los presentes. La visita fue larga. Francisco también celebró misa, donde Andrea Bocelli volvió a cantar. Esta vez durante la comunión. Al terminar la ceremonia, el Papa también almorzó allí y después volvió al Vaticano. Amigos, tenemos un aviso importante para todos ustedes, presten mucha atención. A partir del 1 de octubre, JN19, nuestro canal, su canal, emitirá la señal en la frecuencia 570 del sistema de cable Movistar TV, en el horario de 3 de la tarde hasta las 11 de la noche todos los días. Pero recuerden que nuestra señal abierta a las 24 horas del día está siempre disponible en el 19.1 de la Televisión Digital Terrestre. Vámonos ahora con el mensaje que el Papa Francisco ha dejado a todos en su cuenta de Twitter y es el siguiente. Pidamos al Señor que, mirando a los mártires de ayer y de hoy, aprendamos a vivir nuestra fidelidad diaria al Evangelio. Un mensaje que ha sido, digamos, desprendido de la audiencia general que hoy el Santo Padre ha dedicado a todos en su cateques. Y sigan al Papa Francisco en arroba pontifex-es. Amigos, es todo por hoy. Gracias por su preferencia. Nos reencontramos Dios mediante mañana con más, pero sigan en la programación de JN19. Chau.